Esta construcción de un nivel fue levantada hace más de una década. Hablamos del tiempo del entonces alcalde de Aguascalientes, Alfredo Reyes. En este caso el módulo fue creado con la intención de beneficiar la vigilancia policiaca, pero desafortunadamente solo quedó en eso, en un proyecto, y todo porque hoy solo presenta abandono, aunque su estética es respetable, debido a que solo un vidrio está roto de la lista de ventanas y ya está a la vista de todos, quienes lo identifican claramente para su fin. ¿Este módulo para qué lo pusieron? Pues para vigilar y todo. ¿No sirve? No. ¿No? ¿Ya lo cerraron? Sí. ¿Y eso por qué? Pues ya no sé, pararon allí las patrullas. Está ubicado en la avenida Siglo XXI de la Colonia Lomas del Oriente, está solo y abandonado. Todavía presenta colores tradicionales de aquella fecha, cuando fue inaugurado. Estos y muchos módulos ya no los ocupa la policía por diversas causas, sin embargo es necesaria su reutilización. Y evitarse que quede en el olvido destruyéndose con el paso del tiempo. Así es como están las cosas aquí. Solo falta una atención mayor de parte de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, para reactivarlos y darles utilidad. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.